Y es el abogado del diablo, viste tú Quieres saber más de ti Y es por eso que hoy estás aquí Lo que pasó es que justo yo había terminado de grabar todas mis canciones Me tomó tres años, eso es importante que lo sepan Porque la gente me puede haber visto en el 2007 como ¡Bum! Baila mi vida, los churos, el man salió en la película como ¡Puta! Apareció un man de golpe Y que, como quien dice, qué fácil, ¿no? Hace un mes no existía y ahora existe en todo lado ¡Qué fácil! O sea, puta, fueron una década de trabajo detrás de eso De soñarlo, de cómo aprendo a tocar guitarra, cómo aprendo a cantar ¿Quién querrá grabar esto? ¿Quién querrá grabar lo otro? Mucho trabajo por muchos años Y en ese camino aquí en la San Francisco Había la facultad de música y de cine pegaditas Entonces los cineastas siempre nos decían a los músicos A los que estábamos en el edificio ¿Quieres salir a un corto? Y yo, sí, sí, sí Entonces yo habré hecho unos diez cortos Y la Tania ya me tenía puesto el ojo Porque era profesora de los cineastas de la universidad Pero yo no sabía Pasa el tiempo Y aparece el Diego Acosta Que para mí ha sido un valor Uno de los ecuatorianos al que más gratitud le tengo Por mi vida y mi carrera Un tipo que quiero y admiro Y el Diego venía de ganarse un Grammy El primer Grammy que se había ganado un ecuatoriano Con Marc Anthony Con la canción ¡Valió la pena! Claro, el man hizo la ingeniería de esa canción Entonces él viene a dar clases en la San Francisco Y yo le caigo Yo estudiante Usted, hola, usted es el Diego Acosta Sí, usted es el que se ganó el Grammy Sí, puede oír estas canciones ¿Le gustan? Ahí estaba el Baila Mi Vida Sometimes Ok Usted es hermosa, Zambrano Me dice, puta, sí, loco Me gusta tu talento Y yo te hago la ingeniería del disco Ya, don Dieguito Tenía mi edad Pero yo le veía gigante, ¿no? ¿Y cuánto cobra? Me dice, mira Por ser ecuatoriano Mira lo que hace un ecuatoriano Justo él me mostró esta filosofía de los colombianos O sea, él decía Mira, a Marc Anthony le cobré 400 dólares por canción A ti te cobro 400 por todo el disco ¡Wow! En serio, puta, era 8 veces menos, ¿no? Igual no había Porque yo era un estudiante Y mis viejos no es que me ponían plata para hacer mi disco Entonces yo Ya, pues ya me consigo los 400 Gracias, don Dieguito Puta, va a quedar lindo mi disco con su camello Voy saliendo de la oficina de él En el pasillo de su oficina Leo Casting para película Y unos teléfonos La cachas de luego ¡Ping! Arranco el teléfono Marco desde ahí ¡Hola, buenas! Ah, decía Se necesita hombre de 20, 35 años Serrano, no sé qué Entonces llamo yo Sí, disculpe Este, yo soy actor Pero no era y no soy, ¿no? Pero que salía tanto en los cortos Que dije, qué truchas Yo qué me iba a imaginar que era la misma Tania ¿Ves? Pero así es el destino, loco Entonces Si yo, ¿cuánto pagan? Así A mí qué me importaba si salía de pirata o de mujer, loco Ya, véngase Véngase a Y llegué esa tarde a hacer mi casting, loco Sin ser actor La Tania Prende la cámara Solitos en el apartamento de ella Se sienta al lado mío y me dice Bueno El casting ya puso play, ¿no? Ya Record O sea, estábamos grabando Y me dice Es el casting más duro de mi vida, loco Porque me dice Ah, pero yo antes Oye, ¿cuánto va a pagar por esto? Yo tenía que pagarle la costa de alguna forma, loco Y me dice unos 400 Dije, listo, hijo puta ¿Qué hay que hacer? Vamos Me dice Tienes que seducirme hasta llevarme a la cama Y los dos solitos en el depar, loco Dije, puta Bueno Y grabado todo Pues hace que era el verídico casting couch Por un segundo Dice ¿De qué me metí? Sí, yo Pero yo estaba dispuesto a todo, loco Y bueno Y entonces nada Le empecé a Yo era un ecuatoriano Que dice que iba en un auto manejando Y al lado mío iba una española En el casting Y yo, oye Bueno, no sé cómo le hice, loco No sé No tengo idea cómo fue ese casting Pero se me pose Se me poseyó el espíritu de Como decía un ex jefe mío La hijueputal necesidad de lograrlo ¡Bum, loco! La mano Muy bien, gracias Y yo, chévere, puta Creo que sí Estuve así lo suficientemente Porque era una mezcla de seductor Con morboso Con vivo ¿No? Latinoamericano Machito Varias cosas ahí De golpe Y entonces pasaron tres años de ese casting Y finalmente la Tania tenía toda la producción Y la preproducción Para lograrlo Para hacer su película Entonces me llaman Tres años después Mientras tanto yo haciendo mi disco Con el Acosta Entonces los dos proyectos Mi disco Cerracosteño Mi primer disco Y qué tan lejos Iban paralelos Al uno lo creaba yo Al otro lo creaba Tania Ella y yo no hablábamos Nada Y cacha cómo se sincroniza el destino Que yo lanzo Baila Mi Vida Así Yo mismo fui a dejar Todos los discos a las radios Físicamente Así Una por una Tenga mi disquito Cualquier cosa Me avisa Si le llaman A pedir la canción Así En total ignorancia Y inocencia Y bondad Y camello Y al mismo tiempo Sale la película Que yo sinceramente No pensé que hice una película Chistosa o exitosa Y dije bueno Cobré los 400 Que salieron a nombre del Diego Así Cobré mi platita Pero cuando empiezo a ver La reacción en los cines Que se llenaban los cines Se llenaban Se llenaban Y oigan Quiero ver la película Debe estar buena ¿Entiendes? O una obra maestra De la Tania Una obra maestra Porque yo nunca la pude ver En el cine Tuve que Nunca Yo me la vi tres veces En el Cinemark En el Paso de las Américas Pero hiciste fila Una hora Claro Me movié la fila larguísima Yo me iba Ya me iba nomás Ya de bajar Seis meses en cartelera Mira que El récord de este país Histórico Es Titanic Con por decirte Veintiún semanas Y que tan lejos Estuvo a dos semanas De pasar la Titanic En Cinemark Entonces era una rechera Y bueno Ya por último La pude ver Y cuando La pude ver Y veía que la gente Se reía con el gol De la liga Y con Y con las Yo me veía a mí mismo Y decía Oye pute Soy Soy bacano Porque no tenía idea Y al final Después se te ve Al final bailando Echando paso en cuenca Pues Claro Claro Imagínate yo No actor Grabando ese tipo De tomas Donde no hay música En realidad Solo estaba ahí Pasen bien Pasen bien Y bueno Para mí un honor Pues haber sido parte De la vida De la Tania Y de su éxito Del Diego Acosta Que hasta ahora Es mi hermano En la música Y en la vida Y ellos fueron O sea Fue un golpe contundente Porque de repente La gente oía El baila mi vida En la radio Que la radio Imponía mucho Y la bailaba En discotecas Pensaban que era Un colombiano Al inicio Y luego ven Al Fausto Miño De la película Y es el mismo Man de baila mi vida Y produce un efecto De uff Apareció un tipo Al que hay que Ponerle atención Y bueno Después vino Sometimes ok Y fue como Mierda El tipo es ambicioso Y tiene más talento Que Y luego cuando llegó Usted es hermosa Es como Mierda O sea el tipo No solamente Que compite con Juanes Compite con Arjona Y es nuestro Puta Y ahí si Vamos a tu siguiente Pregunta Se me subió el humo Yo creo que si Porque Por un lado Mucho éxito Junto Es peligroso Para la mente Y para el espíritu O sea la reacción De la gente Es así Puta Es rara Que la gente Se emocione O que haya hasta Gente que le da Convulsiones Porque llegues A un restaurante O que haya gente Que no te deja comer Y que siente Que tiene el derecho A no dejarte comer Y era La vida se volvió Muy Mucha presión Y yo solo quería Defenderme Yo no es que quería Hacerme El inalcanzable Pero ya era Mucha presión Y yo no tenía El conocimiento Que me dio Dianética O cienciología Después Como para Escoger Mis batallas Si no era Si pónganse Todos Yo soy de todos Soy el artista Yo aguanto Todo No aguantas Todo Tienes que saber Quienes son tus amigos Tienes que saber Quienes son tus indiferentes Tienes que saber Quienes son potencialmente Peligrosos Y quienes son muy peligrosos Y la vida está dividida En esos cuatro grupos Y si estás con los tuyos Siempre estarás protegido Y a los indiferentes Les puedes dar Unas muchas Y te puedes hacer amigos Hay gente valiosa Entre los indiferentes Pero los otros dos grupos Tienes que saber Que te van a llevar Encubiertamente O directamente A un problema Y desde que conocí eso Pues ya No he fracasado De ahí en adelante Ahí viene la siguiente etapa Que quería hacer De esta conversación Y vamos a hablar Un poquito De tus diferentes Facetas Y primero Gracias por todo Lo que has compartido La gente Lo ha encantado Esta conversación Está súper buena De ahí viene una parte En que Estás viviendo Creo que solo Ya habías pasado Por un montón de cosas Y corrígeme si estoy mal Pero tenías una vecina Una vecina Que a veces ya Puta te fastidiaba Te venía a golpear la puerta Vea Faustito No sé qué Acolíte con una fundación Que no sé qué Pues puta madre Como jode O sorpresa Pasan los años Y es la mamá de Carmen Tu esposa de hoy en día Y lo uno lleva al otro Y justo dijiste Dianética Y te presentan Este libro Estos conocimientos Esta opción En tu vida Y ahí viene Este nuevo Fausto Miño Cuéntanos un poquito Después ya Esto que ocurre ya Con Carmen La conoces a ella Esta relación Y todas estas facetas Que das de conferencias Comenzas con tu música Empresario inmobiliario Ahora bien de raíces Y esto Lo último que vas a decir De las redes De mercadeo Eso no sabía Así que Expláete ¿Qué onda esta Una parte de Fausto Miño 2.0? Sí O sea La verdad es que Yo tengo que agradecer A la vida Que sufrí un dolor Tan profundo Que tuve que buscar ayuda Al dolor profundo ¿Te refieres al divorcio? Más que el divorcio Más que el divorcio Con la Macarena Fue a la pérdida Del hijo Joaquín ¿No? O sea Cuando de repente Ya no tienes pareja Y lo puedes sobrellevar Pero no tienes hijo Y Ahí la intención Del otro lado De que No existe el vínculo Es muy doloroso Sobre todo Para un hombre Bueno ¿No? Y yo le entiendo A la Maca Lo que vivió ella También También no fue fácil Para ella En ningún caso Pero Esa reacción Que es humanamente Comprensible Era muy dolorosa Para mí Yo no vi a Joaquín Cuatro meses Y cada día Era muy doloroso Y Es mi bebé Pues lo con Mi primer bebé El que Gracias a él Me fui convirtiendo En un mejor hombre ¿Ves? Porque Si él no hubiese llegado En las condiciones Que llegó Yo hubiese Solo sido Te juro que Si no hubiese sido Por esa ruina Yo hubiese Todavía estaría En la hueva De ser Exitoso Hay que ser Exitoso Hay que mostrarse Exitoso Todavía estaría Atrapado En la En la Jaula del Hamster De Mírenme Mírenme Si no Si me está Yendo bien En serio En serio Apláudame Quiéranme Pero Ya la cosa Fue como Mierda Tengo que Recuperar Rescatar A mi hijo Y entonces Estaba yo Jodidote Pucha Demandado Por alimentos Por un billetazo Con poco show Sin O sea Yo no podía Crear En medio De tanto Dolor Y entonces Me acuerdo Mucho Haber Orado Y haber Dicho Oye Dios Ahora si Necesito Ayuda No lo estoy Logrando Solo Y entonces Mi vecina Timbrando Yo vivía En un penthouse Bonito En 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 La voz Mediano Y esta vecina Tres meses Me estuvo ahí Que quiero hablar contigo De una fundación Y yo Fundación Te voy a estar ayudando A alguien Yo Puta Necesito yo ayuda Y gracias Entonces esta mujer Sube con su hijo De 24 años De edad Y yo era Se supone que yo era El importante En la reunión Porque mira Queremos que nos ayudes A promocionar Una fundación Que va a ayudar A la gente A salir de las drogas Y yo Le oía Le oía Ahí aburrido Pero el chico este De 24 años Tenía algo Que yo no sabía Que era Pero tenía un control Sobre la comunicación Era un tipo Lo que tú dijiste De la CIRG ¿No? Así como ¿Qué manera De operar Tan precisa? Son impecables Impecables Un tipo impecable Un CIRG De hecho Él Él era un CIRG Que salió de la CIRG Para venir a Ecuador Entonces Pucha Yo le veo al man Y le digo Oye ¿Qué tienes tú? Al final de la reunión Y me dice ¿Cómo qué? Digo Tienes algo Que yo quiero Le digo al man Es como que Tienes un conocimiento Y le digo ¿En qué trabajas? Y me dice Soy auditor Y le digo ¿Qué es auditor? Digo Como un financiero Y me dice No Soy un terapeuta Que le ayudo a la gente A descubrir Qué es lo que les afecta Y les ayudo A que eso que les afecta Les deje de afectar A través de una terapia Muy especial Que se llama Auditación Y se llama auditación Porque básicamente El terapeuta No evalúa Al paciente No le dice Lo que tiene Si no lo escucha mucho Y usamos un aparato Electromagnético Muy preciso Para detectar Dónde está La carga electromagnética Del pensamiento Y el espíritu Son unas como latitas Que uno agarra Con las dos manos Y eso fue creado Por el Ron Hubbard Exacto Entonces bueno En ese momento No me explicó mucho De las latas Sino solo me dijo Soy un terapeuta Que ayudo a la gente A descubrir Lo que le afecta Que la gente No sabe Que le afecta Porque por eso La gente no sale De sus depresiones O ansiedades Porque hay O sea la gente dice Ah pues estoy mal Por mi divorcio Pero no saben Que esa pérdida Está vinculada A otras pérdidas Del pasado Y una pérdida Que ignoran Que tienen muy Escondida Es la mamá O la abuelita O la tatarabuelita De esta pérdida Del presente Entonces lo que hace La auditación A través del aparato Es ayudarle a la persona A encontrar La primera Pérdida Similar A la actual Para darte un ejemplo Cuando yo entré A esta terapia Por primera vez Yo decía Yo quiero hablar De mi divorcio Quiero hablar De la Macarena Quiero hablar Del Joaquín Quiero hablar De eso Y ella veía La parte Y decía Bueno Aquí no hay carga ¿Cómo no va a haber carga? No te imaginas Cómo me duele Bueno Y empezó la terapia Y a los minutos Encontramos un incidente De cuando yo tenía Cuatro años Todo esto es consciente No es una terapia Que estás consciente Yo tenía cuatro años Y Un Me habían regalado Por navidad Un muñequito Que era un oso panda Que le daba cuerda Y se daba trampolines Y la persona Que más me amaba A mí en esa época Era mi abuela paterna Yo sentía que ella Era la que me amaba Y ella viene Y me dice Mi hijito Dame ese Ese juguete Del panda Porque llegó Tu primo Julio Y para darle a él Y yo te compro Uno igualito Igualito mañana No, no, no Mi juguete Mi juguete Y me quitan Y ese desprendimiento Que mi abuela La que me amó tanto Me haya quitado El juguete Esa era la carga inicial De una cadena De incidentes similares Al divorcio De cuando tengo Treinta años Pero nunca yo hubiese Llegado de manera Analítica Con mi mente Consciente A ver El parentesco De los incidentes Hasta ese Compadre Cuando yo veo Ese incidente Que estaba totalmente Olvidado Pero la terapia Es muy precisa Y lo encuentro Y me libero De ese dolor Cuando lo veo Digo Ay, qué cuidado Yo ¿Por qué voy a sufrir? Porque mi abuelita Necesitó darle Esto a un primo Hermano Ese momento Se disolvió El dolor Del divorcio Del presente Eso es lo interesante Que el tsunami Que a uno le cae encima Realmente tú lo puedes Desmenuzar Y te das cuenta Que cualquier cosa Que estés viviendo En el presente La puedes confrontar Con relativa facilidad Pero lo que pasa Es que a la mente No se le viene Solamente El incidente presente Se le viene Una cadena Por eso digo El tsunami Entonces Ella me ayudó La terapeuta Me ayudó a disolver A desmenuzar En minutos 40 minutos Ah Era esto Lo que en realidad He tenido En mi corazón Tantos años Y no vale la pena Y no vale la pena Y entonces De ahí Fui muy interesante Porque ya Ya pude confrontar El tema con la maca Sin el dolor Acumulado Ya no sentía La pérdida del hijo Que era la del juguete ¿Sabes? Como estaba todo vinculado Y lo pude resolver En el universo físico Al quitar toda esa carga mental Y poder ver solamente El incidente presente Lo pude manejar Antes no lo podía manejar Porque tenía mucho odio Bronca Enojo Injusticia Pero no solo era Lo que estaba viviendo ahora Es algo que estaba Ahí Una raíz vieja Inalcanzable Y entonces Yo cuando vi eso Cuando viví esa liberación En minutos Y después En el universo físico Claro Yo después de eso Hablaba con la maca Y yo ya no le sentía La bronca O sea Seguía ella Haciendo lo que ella hacía Lo que le parecía Que debía hacer Pero yo ya no estaba Cabreado Y eso fue sanador Eso fue sanador Porque cuando yo me relajé Ella se fue relajando Y empezaron los acuerdos Y dije No puedo creer O sea Resolví esto Mirando una cosa Tan De mi infancia Me parecía magia Y entonces Ahí empecé este camino De ser un Cienciólogo De ser un auditor Yo mismo ahora Me estoy preparando Para poder darle Terapia a otros Y entonces Para mí ha sido El conocimiento Que me ha permitido Deshacerme De todo lo que yo no Soy Y todo lo que no quiero Y empezar A construirme Pucha Como ¿A qué se puede parecer? No sé Si te acuerdas De Mazinger Pero es así Como una armadura Y otra armadura O sea Yo tengo muchas armaduras Encima Pero no armaduras Que me impiden amar Sino que tengo Tanto conocimiento Que te puedo decir Que es prácticamente Imposible Hacerme daño Yo no recuerdo La última vez Que alguien Me haya hecho daño En los últimos Cinco años Porque Tengo mucha Observación De la gente Y puedo decir Que gracias a esa Observación Amo a la gente Amo al ser humano Lo valoro Lo valido Sé que cada uno Es el héroe De su película Sí O sea Todos Todos Hasta la gente Perversa Es la El personaje Principal de una vida Lo que sí No soy pana De cualquiera Soy pana De los mejores Solo los mejores Humanos Que veo Pueden entrar En mi círculo No almuerzo Con cualquiera No escucho A cualquiera Y esos son Los míos Son a los que Cuido Y me cuidan Y después está La gran mayoría Que luchan Por sus metas Por sus sueños Que necesitan ayuda Estoy aquí En el mundo Para ayudarlos A ellos Más que a los mejores Los mejores No necesitan Tanta ayuda Pero el 60% De la población Del mundo Es gente Buena Con cero O muy pocas herramientas Para triunfar Para sobrevivir bien Bajo mucha Robotismo Gente que Le dicen Oye anda Vacunate Y se van Y se vacunan Y no lo piensan Ni por qué O que le dicen Bueno Que le cree fácilmente A los medios Que le cree fácilmente Al sistema educativo Que le cree fácilmente A los sistemas De salud De educación A lo que va creando A lo que llama El ingeniero Rodríguez El ufólogo Le llama La pecera La pecera A la gran masa ¿O qué? El sistema La educación La prensa La política La milicia Bueno Es una teoría Fascinante Que podemos irnos Unas dos horas Hablando de eso Pero más o menos Va por ahí El sistema El establishment Eso le llame La pecera Claro Claro Ya vemos unos Que por alguna razón Nunca le creímos mucho Y yo sé Y yo sé que existe Una civilización Posible Mejor a la que tenemos Pero eso va a requerir Ayudar primero A los más hábiles Que los mejores seres De este planeta De todas las religiones De todas las filosofías Trabajemos juntos Hacia la paz Y hacia la cordura Y que sea Como un efecto Cascada ¿Ves? Un efecto Cascada Hasta que lleguemos Hasta Hasta el Peor de los perversos Y traidores De la humanidad A ayudarlo a él Pero al último ¿Ves? O sea Justamente una de las cosas Que nos Nos hace perder Energía y tiempo Es que la gente De buena voluntad Suele querer ayudar A los peores Se salta el gradiente ¿Ves? Y es como O sea El tipo que es empresario La mamá le dice Mijito Tu primo Albertito Está sin trabajo Diez años Dale trabajito Claro mamá Voy a ayudar a mi primo ¿Cómo no? Yo soy exitoso Y le voy a ayudar Esa es la forma Equivocada de ayudar No le puedes ayudar Al que peor le va Porque es su responsabilidad Estar sin trabajo Tienes que ayudarle Al mejor de tus primos Al mejor de tus hermanos Al mejor Le fluye es poder A la gente hábil primero Una vez que Porque la gente hábil También necesita ayuda También necesita grupo Una vez que los hábiles Están bien Y yo por eso estoy En este lugar En este podcast ¿Me entiendes? También podría tener La filosofía de Ayudemos a los males Que están empezando Bueno Hermanos Cuando crezcan Y tienen que crecer Con su mérito Tendrán invitados Más grandes Es de ese punto de vista Puede sonar como Suene Pero esa es mi filosofía ¿Ves? Ayudar a los más grandes Es una como Meritocracia Sí 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 Porque lo otro Es justamente La otra forma de mirar la vida Es lo que hace Que el socialismo Sea el socialismo ¿Me entiendes? Igualar a todos Para hacia abajo Claro Pero empecemos por Cuidar a los más desposeídos Es un discurso Bonito Yo también me lo comí En mi momento Este Es un discurso bonito Pero la verdad Es que si quieres Es que la civilización Emerja Ayúdale a los más productivos Y no hablo De los que más dinero tengan A los más productivos A los que más generan Más se mueven A los más bondadosos A los que tienen proyectos Sociales que ya funcionan Después de los que casi funcionan Después de los que medio funcionan Después de los que podrían funcionar Después de los que no funcionan Y después de los que sabotean proyectos En ese orden los ayudas Pero de verdad Muchas veces Ah mira Ahí está un man hecho mierda Voy a ir De superhéroe Vamos Vamos muchachos Los ayudo Y ahí uno se queda así ¿No? Y después Esa gente se va enojada Cuando ya no recibe privilegios Y no recibe Esos regalos Y ese injusto salario Está enojada Y ahí viene esto Que bueno Puede aterrizar dentro De los peligrosos Pero Mucha gente O sea se habla Del God Complex De este complejo de Dios Que uno se cree salvador Entonces es una especie De manera subconsciente De uno creerse Superior De tal manera Que le apuntas A los que peor están Porque tú te sientes Que yo le voy a salvar Yo le puedo arreglar A esa persona Yo le puedo ayudar Yo le puedo corregir Yo le puedo cambiar Y eso también Puede muchas veces Recaer en una patología O en un En un ¿Recuerdas la palabra? En un God Complex Es una cosa más psicológica Fausto Otra cosa que también fue Una especie de efecto Cascada a raíz De todo este Este nuevo acontecimiento Que pasa en tu vida Cuando es a Carmen Cuando es a tu cuñado De lo que ahora veo Que fue el que un poco Te empezó a abrir el camino Y ahí también Se andas Una relación con tu padre Que de cierta manera He escuchado Que estaba un poco No mal Pero dejaste hablar Por algún tiempo Estaba un poco ¿Vual es la palabra? Con fricción Friccionada Y el día de hoy Eso bueno Nos recae en tu otra faceta Que también quería analizar Tu faceta de empresario Developer Haciendo real estate Bienes raíces Esto te ayuda también A sanar Esta relación con tu padre Al punto que ahora Hacen negocios juntos ¿Y cómo es todas estas casas Y estas viviendas Y todo lo que estás haciendo? Sí, o sea Mi viejo está en el sector De la construcción 40 años Es un buen hombre Un tipo conservador De valores Este Que también cometió Sus errores en la vida Uno de ellos Es que me jodía mucho Porque yo no sea artista Este Él fue el que te metió En la escuela de leyes Básicamente Él me metió en la escuela de leyes Y él se decepcionó mucho de mí Cuando yo dejé la escuela de leyes Y me conformé con ser un músico Y bueno Ya cuando hacía plata Me decía Oye, pero bien lo de la música No Pero habían pasado 7 años Yo le digo Sí, pero nunca estuvo mal Viejo Esa es la huevada Que no porque hoy La música de dinero Ahora está bien Y antes estuvo mal Pero digamos Esa fue nuestra fricción Que él me decía Buta, ¿por qué? Quieres ser famoso Y tus canciones Él me ponía de ejemplo A los Terán Me decía Esos Terán Si son Hipertalentosos Un Huambra de esa familia Tiene todo asegurado Y el Martín Salió al mismo tiempo que yo Con un mes de diferencias Sacamos nuestras canciones Si quieres algo más Si quieres algo más Mi vida Esa salió Con un mes de diferencia Baila mi vida Entonces yo decía Sí, ¿no? Que si cantan durazo Los Huambras Y chuches Los Terán Para mí son Tan hermosos Y... Pero qué chucha Pues yo quiero Mi huevada Yo quiero Mi fama Mi mérito Mi atención Mi... ¿Cómo será? Mi patrimonio Mi espacio Claro, claro Y eso no le quita nada Al Martín Ni a ningún Terán ¿Ves? O sea Admiro al Pancho Terán Y sé que él Me considera Que tengo un talento Y nadie le ha quitado Nada a nadie Pero bueno La cosa es que Mi viejo Jodía, loco Que yo sea Un tipo normal Un tipo de Que sea Un ejecutivo De una empresa O que sea un tipo Un tipo Claro, en su En su punto de vista Yo tenía que ser Un... ¿Qué es lo que él esperaba? Un lobo de Wall Street Un lobo de Wall Street Claro Un tipo exitoso Que trabaja en Nestlé Me imagino Una cosa así, ¿no? Como el David Ah, sí Está en Nestlé este flaco Lindo, loco Lindo Pero mi viejo Era así como Sé importante Para una firma Importante Ese era el punto de vista De él Y oye Y si yo solo quiero ser yo Y ni siquiera sé Quién soy todavía Ah, pero ya Y aparte Si le sumas esa presión A la presión de la novia Que hablábamos antes Mi amor Adivina qué Están cogiendo Currículums Hojas de vida En el banco ¿Dónde estaba? Claro En algo parecido Y yo Ay, qué lindo Para que te compres Un carro más bonito Y me querían atrapar Meter a la pecera Pues loco Y yo así Y dos personas Personas que yo amaba Y personas que confiaba Pero había algo en mí Un fuego tan fuerte Por ser este Personaje que yo soñaba Que a la final Luego descubrí Que era para servir O sea Si bien yo mismo creía Que lo único que quería Era reconocimiento El ser espiritual Sabe para qué se mete A lo que se mete Y yo sí descubrí Que soy un servidor Un servidor público ¿No? No O sea Yo digo ¿Por qué digo servidor público? Porque me dedico a ayudar A mucha gente Todo el tiempo A unos les cobro A otros no les cobro Pero lo mío Es ver florecer A los demás O sea No hay nada más Emocionante para mí Que verle a un emprendedor Tener clientes Tener ingresos Tener finanzas Que luego tiene empleados Que luego Que luego Es un líder Eso para mí Es mucho más valioso Que hacer un concierto Y que me aplaudan a mí Y hacerme fotos Y es tan diferente El efecto Por eso me gusta Hacer las capacitaciones Porque a pesar Que en las capacitaciones Uso todas las mismas canciones Que uso en un show musical El efecto es tan diferente Que cuando termino Un show musical La gente es Una fotito Ah ya Pero te gustó el show Sí Un videíto Ya Pero ¿Y qué es lo que más Te gustó del show? ¿Me entiendes? ¿Le puedes decir a Verónica Que me perdone? ¡Hincoeputa! ¿Cómo estuvo el show? ¿Me entiendes? O sea Hoy serías más empresario Que artista Largo Yo creo que hoy Soy mi mejor versión De artista De largo O sea Donde me lances Me como el show Pero ¿Qué soy yo? Y esta versión De mejor artista También tiene que ver Mucho con todo Lo que has aprendido O sea Todo este conocimiento Te sirve para proyectarlo A través de la música Claro O sea Es que yo en el escenario De verdad Si un borracho Me busca bronca Lo manejo así Si una señora Se me va de bola La manejo Si una niñita Está llorando La manejo ¿Y se te van de bola Todavía las señoras? Si Claro Todavía vuelan sostenes Ahí en las tarimas Sino que cada vez Más grandes Pero Punta de almohada Le llega por poco Pero si hay amor Si hay amor Si hay amor Entonces Este No Yo no me definiría Como empresario Pero a eso Pero a eso te apuntas Porque dijiste Hace unos minutos Que de aquí En unos dos años Tú ya te vas a ver Como que netamente Como un empresario No netamente Nunca voy a dejar De ser un artista Porque es como Dejar de ser ecuatoriano Es un tema Es un tema Efecto de la empresa No tengo que ser Efecto del gobierno No tengo que ser Efecto de mi esposa No tengo Por qué ser Efecto de nada Puedo ser el Puedo tomar el control De mi vida Y de verdad Que no es difícil Hay un precio O sea La gente que toma El control de su vida Es mucho más feliz Pero habrá cosas A las que tendrá Que renunciar Es parte del juego Pero digamos Mi meta No es ser Empresario Como tal Sino desarrollar Proyectos Lo suficientemente Abundantes Para que miles De personas Se vean beneficiadas Económicamente Y por lo tanto El ingreso mío Será mucho más grande Que el actual Eso sí Pienso que va a pasar Pero no estoy buscando El dinero por el dinero Sino a ver Cómo logro Que miles de personas Que hoy ganan 300 dólares Puedan ganar 1200 Ayudando a emprendedores Ayudando A la distribución De bienes y servicios De otros ecuatorianos Entonces ya Tengo unos aliados En México Y un ecuatoriano También involucrado Conmigo Que vamos a lanzar Pronto una plataforma Para eso El nombre Hoy se llama Firecloth No sé si así Se termine llamando Esta plataforma Pero vamos a lograr Que muchos emprendedores Y comercios ecuatorianos Puedan ser distribuidos Por una gran masa crítica De ecuatorianos Para que haya prosperidad Para todos Y dejas de utilizar Los canales tradicionales Como los locales De venta de algo Entonces bueno Es un proyecto Que le tengo mucha fe Sé que nos va a tomar Unos tres años Alcanzar las metas Que pensamos Pero eso es Algo que me gusta Mucho desarrollar Porque ahí Además está El conocimiento mío Y de muchos otros Para ayudar A más A cientos de miles De personas Que trabajen Pero que no estén O sea Esto podría eliminar El desempleo De un montón de gente Y los capacitamos O sea Qué rico ¿Ves? Los capacitamos Les enseñamos A vender Les enseñamos A comercializar Les enseñamos Y les enseñamos A pautar en redes Les enseñamos A hacer funeles Les enseñamos A hacer CRM Este Bueno Les enseñamos Herramientas tecnológicas Para que ellos Puedan vender Esto que lo hizo Alguien de Inbabura Y que puede distribuirlo Y que cuesta Dos dólares Y el que lo vende Se gana Uno de los Uno de los dos dólares Y entonces De repente El productor Que no vendía nada Empieza a vender Un montón A través de otros Y esos otros Comisionan Y eso es lo que Estamos pensando Entonces Me ilusiona mucho Ese proyecto Porque Le va a dar A mucha gente La oportunidad De tener ingresos Y de verdad La mayoría De ecuatorianos Viven Con O sea Con poco Sí o sea Llegan a fin de mes Arañando Claro O sea No sé las cifras Correctas Pero Si supiéramos La verdad económica De la gran mayoría Ecuatorianos Sentiríamos Que hemos fracasado Como país O sea Hay familias Que O personas Que con tres dólares Al día Se las tienen que arreglar Y eso Y ahí estamos hablando De noventa dólares Al mes ¿No? Cuando O sea Tenemos que crear La posibilidad De que Prosperen Y en ese socialismo Sí creo O sea Yo creo en el empresario Social En el empresario Que arma proyectos Para cómo Ganamos todos Sí yo voy a ganar más Porque soy el creador Y el que está asumiendo El riesgo también Claro Claro Pero Pero no creo en el socialismo Político Que usa Que usa un discurso Súper Elaborado Que tiene un manual De sometimiento De la clase productiva Para Para que el pobre Se sienta Aliviado De Ya no soy el único pobre Todos estamos pobres Que Que bien Porque Bueno Ya sabemos Que la receta Fracasó Y yo creo que Gracias a Dios Latinoamérica Es cada vez Menos de ingenua Y yo Yo incluido Porque yo también Fui ingenuo Y también Tuve mi póster Del Che Guevara Que decía Unas frases Muy bonitas Pero la verdad Es que La gente más valiosa Del planeta Es la gente Con capacidad De producir Mira cómo estamos Aquí domingo En la tarde Yo termino con ustedes Y tengo un zoom A las 8 de la noche Del domingo Para vender Un team building A una empresa En Río Bamba Hoy a las 8 de la mañana Estuve en una reunión De trabajo Este Y a las 3 de la mañana Llegué de Ambato De un concierto Buena madre Esa es mi realidad Por eso soy uno De los mejores En mi vida Me considero uno De los mejores Tipos que conozco Porque ves Canté a las 11 de la noche En Ambato Llegué a las 3 de la mañana A mi casa A las 8 Zoom A las 10 Estar con mi hijo En la piscina Ta 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 Hacer las cosas De la casa Que es un camello Y estar Disfrutando con la familia Pero a las 5 Un podcast Para ayudar a la gente Y después Zoom de negocios Y bueno Y mañana A darle duro A ver Vamos a ir Vamos a ir con las últimas Porque vemos que también Tienes que salir Volado de acá Ha volado el tiempo Fausto Oye ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? 6 y 57 Bueno Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí No quiero que se me vaya Lo de las bienes raíces Eso no hemos hablado Para ya después ir a las últimas Preguntas que tengo en la cabeza Bueno Tenemos Para que la gente Conozca también Esa área Y lo que haces Tenemos en la mitad Del mundo Un lote De una hectárea Más o menos Con mi viejo Y otros dos socios Maravillosos Uno de ellos Es desconstructor Y entonces vamos a hacer 51 casas De vivienda de interés público Pucha Más o menos Como las colinas Del Pichincha ¿Ves? Esas casas Que son gradeadas Sí, sí, sí Con terrazotas O sea Imagínate Son casas De 120 metros De construcción Más 60 de terraza Que es una terrazota Wow Y son casas Que cuestan 100 mil dólares Y que como están Dentro del rango VIP Las personas Dan una entrada De 5 mil dólares Y el banco Les presta Los otros 95 mil Al 5% de interés Por 20 años Más o menos Entonces las personas Las familias De este segmento Que es un segmento Grande en el Ecuador Pagan unas cuotas De unos 500 dólares Y tienen su casa En vez de estar Pagando un arriendo Tienen una casa De 180 metros cuadrados Con una vista increíble Desde el Casitagua Una vista Así al valle De Pomazqui Y si este sale bien Que ha de salir De hecho vamos a estar En la feria clave Ahora en noviembre Si este sale bien Tenemos otros dos lotes Y podemos hacer Hasta 150 casas Ah buenísimo Y como el día Tiene nombre el proyecto Bueno Por ahora yo le llamo Vista Hermosa A veces le digo Bella Vista No sé No sé hermano Pero Vista Hermosa Porque hasta podría Hacerme una canción Con usted de Hermosa ¿No? Claro Claro Y de puta Y utilizas todas Es súper integral la cosa Las capacitaciones Se unen con el proyecto Y después se unen Con tu música Y haces todo un triángulo Sí estoy emocionado Y no estoy cansado Loco Y no estoy cansado Porque no es que soy Un camellador compulsivo No Sino que Tengo una meta Tan clara Y camino Con tanta fuerza Hacia esa meta Que disfruto Hasta el camino Ronald Hubbard Este filósofo Que yo sigo tantos años Define la felicidad De una forma muy interesante Y dice La felicidad Es solo Saber A donde vas Punto Y disfrutar Las barreras Que van a aparecerte En el camino Hacia esas metas O sea Por ejemplo Este Ayer yo estaba Un poco afónico Porque el viernes Tuve una conferencia De dos horas Y mi barrera En el concierto de Ambato Era que estaba Un poco afónico Me metí un montón De hielo Así media hora Más que hielo Y salí a cantar Y boom La clavé La garganta Estaba sanita ¿Qué debería ser La felicidad? Haber superado Esa barrera de anoche Y decir Que bacán Hijo puta Pude cantar No estuve afónico Pude disparar Mi voz Eso debería ser Suficiente Y no pensar Que Ah Cuando logre Mi super meta Podré disfrutar La vida Si no puedes disfrutar Las pequeñas Barreras Hacia tu meta No vas a disfrutar La meta Es lo que te decía Que me pasó Cuando canté En los coliseos Y el estadio O sea ¿Por qué no soy feliz? Porque tampoco Aprendí a ser feliz Cuando cantaba en un bar Si aprendes a cantar En un bar Y lidias con Con alguien Que te está jodiendo Durante el show Y logras sacar El show adelante Felicítate Y di Puta Soy feliz Y si O sea El que aprenda A disfrutar La vida Y disfruta De sí mismo Ese es el que ganó Joaquín es Un ser Tremendón O sea Con él me pasó Que Yo me fui a Inglaterra A hacer mis procesos Y cuando regresé Él sabía lo mismo Que yo sabía O sea Él tenía innato Pero no Sin estudiar Es que todos Lo debemos tener Es información Que está en todos Los seres O sea Habar te dice Yo no te estoy enseñando Nada Te estoy ayudando A recordar Todo Como lo del peluche En este caso Lo del juguete Era algo que Te ayudó a recordar Siempre estuvo ahí Pero te lo hizo consciente Te lo trajo Lo hizo consciente Al consciente Exacto Entonces imagínate Ese mismo potencial En problemas De la existencia humana O sea Todos los seres humanos Sabemos de dónde Venimos realmente Y todos sabemos Cuando llegamos Y por qué Y qué hacemos acá Todos sabemos Pero todo eso está De un montón de capas De olvido Entonces lo interesante Es que cuando yo Recuperé información Espiritual importante Este Él también la supo Como putas Me cae Porque estamos conectados Estamos Pero no estamos Conectados genéticamente Los seres Estamos conectados Nadie es un ser Individual Somos como neuronas ¿Ves? O sea Para que yo Nosotros nos estamos Conociendo físicamente Hoy Pero estamos Como Pertencemos a una red De seres De una frecuencia Específica La frecuencia Justo Esa palabra No nos Estamos Somos de la misma Tripulación Que no nos Conozcamos físicamente Hoy Eso se refuerza Pero Es eso O sea Yo cuando estaba En Inglaterra Le llamé a Gianluca Porque le sentí No había hablado Con él Una década Yo no sabía Yo no sabía de él Una década Pero le sentí Tengo que hablar Con él Hoy No sé Ni de qué Yo no Solo sabía Que tenía que Y ahora Están ustedes En mi universo Yo en el de ustedes Es perfecto Él está vibrando Muy alto Él está Es una Muy linda persona También recién fue papá En diciembre También le ha tocado Porque le ha tocado duro Como a todos Sí O sea No hay No hay un ser De este universo Que no haya pagado El precio Por ser feliz Si es que lo logró Es un trabajo Ser feliz Es un trabajo 100% Es 24 horas Y ahí viene un poco Lo que Entrando En la recta final De esta conversación Te escucho Activo O sea En tu prime En tu peak performance No solo de músico De artista De storyteller De emprendedor De empresario De gente Alguien que quieres Con Carmen Empoderar a los demás Y darles herramientas Para que puedan salir adelante Pero como dices No es que soy un workaholic O un putado Grinch O O Scrooge Así como que súper Ávaro Y que quiero No Pero tienes full energía Y parte de eso También es la rutina Las cosas que haces Cómo duermes No bebes alcohol Ahorita llegaste Cuando llegaste acá A la casa para grabar Dijiste Puta lo acomodo en el cuerpo Porque vengo haciendo bugs Y empecé a hacer otra vez O sea Te quieres cuidar Y parte también De Scientology Creen mucho En una vida larga En poder A veces hasta trascender Después de Dejar La vida terrenal Entonces Ahí viene esa pregunta De cajón Que me gusta hacerle A todos mis invitados ¿Tú le tienes miedo A la muerte? ¿Has meditado Sobre tu muerte? Tengo miedo A no Tener una vida Eh ¿Cuál será la palabra? Lo suficientemente A ver Tengo miedo A no haber dejado Todo en la cancha Eso es lo único Que me daría miedo No, para mí La muerte me parece Tan natural Como nacer O sea Nosotros Los cienciólogos No es que tenemos Unas creencias Sino tenemos Unas prácticas Que nos permiten Saber cosas Con certeza Con una certeza Matemática Y nuestro punto de vista Es que No existe una vida Existe Un pasado De muchísimas vidas Y existe un futuro De muchísimas vidas Pero cada uno Lo debe descubrir Eso no es que Está en los libros Y no es que Habar te dice Oye Creerás en vidas Pasadas o futuras Sino te dice Descubre tú En tus terapias Que nomás Has vivido Y de repente Cuando te das cuenta Que Yo te puedo decir Por ejemplo En qué vida Aprendí música Yo no aprendí En esta vida Música Yo en esta vida Agarré una guitarra Empecé a darle Y de repente Hacía canciones Porque tenía Un talento innato Pero en otro Momento de mi existencia Cuando no era Fausto Meño Sí Aprendí música Realmente viví Y morí En la música Y eso nos ha pasado A todos Es mi punto de vista Y se los puedo decir Y espero que no ofenda A nadie Y es mejor Este punto de vista Porque finalmente Es bueno saber Que no tenemos Una sola oportunidad ¿No? Ronald Havar Dice No lamentes Tu pasado Este es un mensaje Para todos No lamentes Tu pasado La vida está En ti Hoy Y desde este presente Puedes crear El futuro Que quieras Entonces yo Pues no tengo miedo A la muerte Pero si Quiero asegurarme De quedar en un estado Espiritual Suficientemente Bueno y estable Y que la gente Que amo Alcance esos niveles Para que cuando uno Deje este cuerpito Que es temporal Pueda decidir Que hacer Con su eternidad Con su futuro ¿No? Si mañana Escoges tener otra vida humana O escoges lo que haya No sé cuáles sean Las posibilidades Lo hagas con conciencia ¿Ves? Lo que yo siento Que ha pasado Con mi hijo Samuel Con el bebito Ese man No es que cayó En nuestra familia Así de leche Es un ser Que escogió Esa madre Y ese padre Te lo aseguro Tengo pruebas Y eso no lo puedo Hablar acá Porque ahí si Dirían Pucha Que fuerte Pero de verdad Todos Ustedes Que me están viendo Y oyendo Probablemente Escogieron a sus padres Y eso está bueno ¿No? Está bueno Y Simplemente Que lo podemos hacer Con conciencia Y decir Oye que linda Ahí voy O decir Pucha ¿Dónde caigo? A África Me parece un buen lugar Y no ha sido ¿Entiendes? Entonces Esa es mi expectativa Es Dejar esta Esta vida Con dos Certezas La primera Lo di todo Lo di todo Por los demás Me respeté a mí mismo No me traicioné En el camino Y no Y no traicioné a nadie La gente se alegró De haberme conocido Esa es mi meta Humana Y mi meta Espiritual Es Cerrar este capítulo Con suficiente Autodeterminismo Con suficiente Autocontrol Sobre mi futuro Que Que escoja Y no me toque Una existencia Por azar Sino que yo pueda escoger Que quiero hacer En mi siguiente etapa ¿Cómo hubiera sido Tu vida diferente Si hubieras nacido mujer? Hum Hubiera sido Como la Carmen Lo que Igualito Igualito La Carmen Y yo nos vemos Y tenemos esa O sea Imagínate que ¿Cómo será nuestra historia? Antes de esta vida Que en esta vida Nos conocimos Cuando ella tenía Cuatro años Y yo cinco En una guardería Y yo la conozco A la Carmen Y empiezo a decir Mi enamorada Es Carmen Borja Mi enamorada Es Carmen Borja A mis papás Y a mis Eso que te preguntan ¿Y cuántas enamoradas Tienes mijito? Una Se llama Carmen Borja Y así Por eso me quedé Con su nombre Treinta años No la vi Yo me salí De la guardería Me fui a mi escuelita Y ya no la vi Treinta años ¿Y la buscaste En Facebook? No Terminé O sea Cuando descubro Scientology El primer paso Es una desintoxicación Del cuerpo Y termino yo En un baño sauna Este Desintoxicándome De toxinas Pasadas Y en eso En el baño En el baño sauna Estaba una rubiecita ¿No? Y me dice su nombre Carmen Borja Y le digo ¿Y tú estuviste En el En los Robles? En la guardería Los Robles Me dice Sí Le digo Ah guau Fuiste mi primer amor Le dije Y era hasta ese momento Una anécdota Al tercer día De estar con ella En el sauna Este Yo empiezo a sentir Tanto amor Por este ser Tanto amor Que le dije Oye te voy a dejar A tu casa Y la Vine a dejar Y le dije Oye yo siento algo Por ti Yo siento que te amo Pero recién te conozco Tres días Entonces Te digo esto Porque si yo estoy Solo en esto Yo me las arreglo Pero si nos pasa A los dos Será mejor Que lo hablemos Y me dice Sí yo también Siento que te amo Pero tampoco te conozco Y nuestras vidas Son tan distintas Ves yo viviendo En un penthouse Con un Mercedes Benz Y ella en una Casita de campo Con cuyes Con conejos En casita de madera Y medio hippie Ella para mi gusto Y yo Muy Muy materialista Para el de ella Y entonces Decidimos conocernos Ella con tres hijos Yo con uno Ella con su ex Yo con la mía Y nos juntamos Y el amor hermano Todos se fueron adaptando A esta pendejada O sea Les tocó a todos Adaptarse A su familia Opus Dei A mi familia Conservadora Estos manes Decidieron estar juntos Y aquí se aguantan todos Y ha sido nuestro triunfo Hoy tenemos nuestro bebé Ella es exitosa En su carrera Más que nunca Prueba de que La unión O sea Un indicador De que la unión Es positiva para ella Y yo He florecido Y prosperado Un poco lejos De las cámaras Y así lo decidí Pero he florecido Y prosperado De manera importante Entonces Solo para mostrarte Cómo es el amor Ronald Hubbard dice Hay tres tipos de amor Amor de cuerpos Que es el amor posesivo El amor humano Celoso Inestable Vengativo El amor de mentes Que es el amor Que tienes con los amigos Que puedes hablar horas Este es un amor de mentes El tipo de amor Que podríamos generar Con una conversación larga Y con el respeto mutuo Pero no es un amor candente No es un amor apasionado Y el amor de seres espirituales El amor de seres espirituales No O sea Es simplemente Que te alegra tanto Que el otro exista Que puede o no ser tu pareja ¿Ves? Y de ahí Y de ahí Las mentes Se conectan Y los cuerpos Se conectan Es de arriba Todo funciona Todo en el universo físico Y en el universo espiritual Funciona de arriba hacia abajo No de abajo hacia arriba Entonces nosotros Pues somos seres Que espiritualmente Nos hemos acompañado Muchas veces Ese es mi punto de vista Y Y en esta vida Nos encontramos desde chiquitos Nos hemos amado muy fuertemente Y para responder tu pregunta Cuando yo la veo a ella Y ella Ella fue la primera Que me dijo Si yo fuera hombre Sería como tú Y yo he sentido lo mismo Yo sería Ella se autodefine Como una princesa camionera Y yo estoy de acuerdo Y yo sería una princesa camionera Si fuera al revés Y ella sería Yo no sé que soy Loco Yo soy como una Mezcla de un De un Yo soy un Un peregrino A mí me gusta Mucho viajar Y Estar a solas conmigo Y me encanta ser esposo Y padre Y artista Y emprendedor Pero Los momentos que más crezco Es cuando estoy a solas ¿Ves? Y mi rutina Exitosa es Dormir Irme a la cama A las 10 de la noche Me levanto a 4 y media A la mañana De 4 y media A 5 y media Solo sueño En mis proyectos Así veo Materializo Todo lo que Quiero que pase Con las casas Lo que pase Con la música Lo que quiero que pase Con las capacitaciones Con la red de mercadeo Veo a la gente que amo Les lleno de mi De mi amor Y de mi luz Les doy todo lo que tengo Y eso me di con una hora Todos los días Desde hace 10 años Compadre Entonces imagínate Programándote Sí Yo le llamo Precreando Lo físico Y de ahí Este Me pongo a leer Todos los días Leo de 5 y media A 6 y media Una horita Y leo Scientology Bum 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 Y ya soy humano Desde ahí hago el desayuno Llevo al uno al colegio Después al ejercicio Y después me lanzo a la vida Y a las 9 de la noche Ya me empiezo a quedar dormido Loco Porque a las 9 me da sueño Y esa es mi rutina Y es Si te puedo decir Para dar un consejo Aunque no me lo han pedido Las personas que llegan lejos En su vida Y en sus metas Son las personas Que tienen una rutina Y no la rompen Y si la rompen Regresan rápido A su rutina Saben sostener Su posición En el espacio Así es como alcanzas el poder Este podcast Está muy lindo Pero para que sea Lo que ustedes sueñan Tienen que mantener Su posición en el espacio Y a través del tiempo Ahí de repente Bueno ya tienen invitados Grandes Pero yo me imagino Que tienes un sueño Más grande Entonces ya ¿Qué es lo que necesitas Para alcanzar ese sueño? Solo Mantener tu posición En el espacio A través del tiempo Y disfrutarlo Y seguir lanzando Líneas de comunicación Y arreglártelas Para tener tus invitados Y yo bueno Antes de despedirme Solo quiero Agradecerte Paul Y a David Porque Sé que tienen una intención De que la gente Este despierta Y eso Es más que suficiente Y merecen Que sus sueños Se cumplan Y que este espacio Sea un espacio Rentable también Que traiga ingresos Más que Más que suficientes Y que sepan Que cuentan conmigo Cuando sientan Que deben llamarme Aunque sea conversar En verdad Háganlo Seguro que sí Es un gusto Sí 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 Porque uno Cuando siente llamar a alguien No es por las puras Loco Me pasó ayer Que le llamé a un man de cuenca Que conocí una vez Wow Y le dije Hola bro ¿Y qué más Fausto? No sé Sentí llamarte así ¿Cómo estás? Bien ¿Y qué haces? Ah conmigo Ah Y yo también Y él me dice ¿Sabes qué? Voy a hacer un show sinfónico Con 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 este man De Cerati Ah que del puta Pero en Quito No tengo socio Tengo en Guayaquil Ah ¿Y cuánto sería Para ser socio? Así de repente Empezamos a crear la huevada Y yo en una tienda Loco Ah mira Necesito un teatro A ver déjame hacer una llamada Pim pim Llamo al teatro San Gabriel Te juro que cuando estaba hablando Con el man del teatro San Gabriel Cristian Valencia Pasa caminando por la vereda Todo esto en un bici El chico que vende las Entradas en el teatro San Gabriel Le digo Oye güey ¿Cómo está aquí? El pana que vende las entradas En tu teatro ¿En serio? Ah sí No me acuerdo el nombre del chico Un chico buena onda Entonces Las señales ¿No? Y finalmente ya me metí En este asunto El sinfónico de Cerati Entonces digo Con esto que cuando sientan La intuición Y el impulso Y aunque no tengan Nada que decirme Puntual Me llamen Porque algo Importante significa Mi hermano Muchas gracias por todo tu tiempo Ha sido una conversación Impecable Llena de valor Y tienes un nivel tan alto De inteligencia emocional Desarrollada Que justo dices Con un consejo Sin que me lo pidan Justo por ahí iba O sea tienes un buen olfato Y también ya es el tiempo De ir cerrando Y la cerraste Así que más bien Gracias Esto estuvo genial Y a la gente que te está viendo En la cámara Porfa ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden encontrar? Y todo este universo De Fausto Miño Y todas las cosas que haces Pues sí Amigos Me escriben al Facebook Fausto Miño Oficial Me escriben a Instagram Arroba Fausto Mino Z Si a esos dos Escribanme Y por cierto Estoy buscando un socio Nos hace falta un socio Que le ponga 150 lucas Al proyecto De las 51 casas Con las que arrancamos En Pomaski Entonces Si alguien que vio esto Dice Ah pues me da ganas De conocer del proyecto Pues se lo explico Con mucho gusto La rentabilidad está buena Realmente buena Y sobre todo Pues nos embarcamos De una aventura maravillosa ¿No? Dar 51 casas De ese nivel A gente Que no podría tener casa Si no fuera Por este tipo De proyectos sociales Pero sociales de calidad Eso Y escriban Y ya Pues si nos vemos En un show O en una capacitación O Quién sabe Una feria de la vivienda En noviembre Eso Gracias hermanos Nos vemos la próxima Chao chao Solo quería decirle Que usted es hermosa Solo quería decirle Lo que es verdad Como voy a callarme Esas son cosas Que se dicen Por simple sinceridad Solo quería decirle Que esta canción Llevaría su nombre Por la razón De que yo soy hombre Para su corazón Solo quería decirle Que usted es hermosa Solo quería borrarle Su soledad Solo quería decirle Que usted es hermosa Que usted es hermosa Que me dé su sonrisa Va a respirar Quiero que usted Me acepte Esta simple rosa Seguro que aceptarla No le hará mal Y quiero que usted Y quiero que usted Y quiero que usted Ya sepa Como estoy yo Con esta alegría En el corazón Que usted me regala Escuchando esta canción Solo quería decirle Que usted es hermosa Solo quería decirle Lo que es verdad Gracias por ver este podcast Si es que te gustó Dale like Y suscríbete al canal Así sabes cuando suban Nuevos episodios Aquí te dejo otro podcast Que seguramente te va a gustar Y si quieres irte de largo Un playlist Con todos los episodios De Acción Podcast Que estés bien Nos vemos la próxima Chao Chao Chao